Creo que esta es una segunda parte del juego que había jugado antes No me digas Cinco noches en el hotel de Shrek Este juego incluye, sí, 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 todo lo que tú quieras, hermano Le vi en canijo, ahí está el hotel de Shrek Pero bueno, a ver, este, ¿qué es de diferente? O sea, ¿se ve normal? ¿Se ve...? Ajá Básicamente somos alguien que se va a alojar cinco noches en el hotel del Shrek ¿Ok? Que todo va a salir bien, que todo va a estar correcto, todo tranquilo Yo creo que... Pues yo creo que no pasa nada, o sea... Hola, brother, discúlpame, buenas noches ¿Hay una habitación disponible? No me contestes, la verdad, no me quiero alojar aquí Genial, qué gusto No, 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 o sea, ni le quiero decir nada, viejo Me va a hacer algo este güey con esa cara, míralo Me va a salir con un jumpscare, este vato, literal Ok, dice, bienvenido al hotel de Shrek ¿En qué le puedo ayudar? Pues dame una habitación, por favor Ah, ¿para comer aquí o para llamar? Sí, permíteme, ¿me puede dar, por favor, una habitación por cinco noches? Por favor De favor, ay, qué pedo, güey, se pone bien raro este vato, eh No sé si tenía la cara o no, güey, no lo sé, güey ¡Hola, cara de bola! Ay, güey, tengo miedo, tengo miedo, pero bueno Le pedimos una habitación de cinco noches Ok, está disponible la segunda habitación del segundo piso Ok, gracias, oiga Eh, discúlpeme por molestarlo a estas horas Ay, no, con esa cara Ay, güey ¿Qué? Ese es el sonido de la puerta, hermano Vaya, qué buen presupuesto para el juego Y es que el juego estaba gratis Este, ok, viejo Voy al, voy al, ahí está, mira No, burro, ¿qué le hiciste, maldito? Maldito desquiciado, güey No se vale, viejo ¿Qué le hizo al pobre burro? No El segundo piso Y mira quién ¿Qué estás haciendo? Viejo, ¿qué estás haciendo? ¿La galleta de jengibre? Ok, oye, ¿estás bien? Ok, simplemente está como que limpiando las habitaciones, ok Solo está trabajando, solo está chambeando el brother Déjelo chambear Ok, ¿estás seguro que eso no es algo raro en esa bolsa? No llevas algo raro en esa bolsa, oiga Oye, pues qué bonito tipo, o sea Trabajando y chambeando Pero quién sabe qué llevaba en esa bolsa, eh Cerrado aquí, ¿qué pedo? Tengo miedo, viejo No me quiero quedar, no me quiero quedar ni una noche más La verdad Ok, ¿necesito ir al baño antes de dormir? Ok Ah, tampoco está aquí el baño Híjole, brother, tengo que bajar Tengo que bajar No quiero No quiero Viejo, ya no va a estar este vato Mira, yo me acuerdo en el anterior juego No me hagas nada, viejo, eh Aquí está, aquí está el baño Oye, pero no puedo ir al baño, ¿qué pedo? Discúlpeme, ¿dónde está el inodoro? ¿Dónde está el baño? Dice que está ahí Dice ahí, toilet X, D, güey Ya estaba, espérame ¿Ya estaba ese letrero ahí? Ah, yo creo que soy imbécil, viejo No te atrevas a orinar en las paredes Ok Sin problema, oye Oye, 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 que pedido con esa cara Estoy enojado con todo el mundo Oye, viejo, ¿estás bien? O sea, ¿siempre estás enojado? ¿O medio raro de la cara? Güey, en serio, eh Mira, me tiene bien checadito, eh ¿Qué pedo con el sonido de las puertas, viejo? En serio, eh Ok ¿Qué tal si orinamos en las paredes? ¿Se puede, güey? ¿Se puede? Ah, no se puede, viejo Míralo, míralo Ok, güey, ¿tienes rayos X o qué? ¿Me puedes ver a través del muro o qué? ¿Por qué el gordito me está mirando? Ok, vamos a hacer caca Ah, bueno Qué buen efecto de sonido Y no hice caca Literalmente no hice, güey O sea Nada Mira No, no hay caca No hay evidencia ni nada Vaya Ok, bueno, ya hice el baño, viejo Este, ya me voy La verdad, tengo ganas de ir a dormir Porque la verdad, estás medio tétrico, hermano En serio, eh O sea, ya cálmate un poco O sea, digo, güey Maldito Yo me voy aquí, güey Yo me voy aquí, güey Yo me voy aquí, güey Mira, qué bonito, güey Ay, sí, claro, güey Está horrible, güey Qué pedo, güey Ok, ok, ok Se añadió como unos pixeles de masa ahí, güey Literal, eh O sea, se añadió una manita de gato ¿No podemos comprar algo, güey? Parece que no Y aquí está cerrado Sí, está cerrado Sí Aquí ni le puedo abrir Bueno Yo creo que ahora sí nos dormimos, eh A dormir Yo siento que vamos a tener una pesadilla Con este vato, güey Como el anterior juego No Noche 2 Ah, míralo Qué lindo Trapeando Míralo, Patricio ¿No es fantástico? Hola, pequeño Ah, míralo Qué chido Qué bonito, güey Qué bonito Pobrecito Pobrecito, güey Págale bien, vato Pobrecito Se está Está chambeando a gusto, eh Anoche Hiciste una gran cagada en mi baño Me tomó mucho tiempo limpiarlo Pero no se vio nada Yo no hice nada No sé de qué hablas Qué Bueno, ahora me tienes que ayudar A limpiar el piso del baño Pues ya qué Ya ni modo Ok Le puedo pedir prestado a su escoba, señor Muchas gracias, señor Perdóname Oye, te la regreso ahorita Tranquilo No, no No, no, no No Ey, no le estoy haciendo nada, viejo Ey, no le estoy haciendo nada, eh No, hermano Perdóname Perdóname, hermano Lo siento, lo siento Perdóname No, te la regalo Ah, chihuahua, güey Ya ves, güey Ya ves Por haberme pedido a limpiar el baño Estúpido Imbécil Ya estoy limpiando Ya estoy limpiando Chihuahua, hombre Me acuerdo el día Que de la chamba Yo me enamoré Oye, ¿ya terminé O qué pedo? Ya terminé Ya terminé Sí, ya terminé Ah, no se puede abrir XD, güey Ah, brother Tengo que limpiar cada pixel No manches, bro No manches, viejo Ok Viejo Ya, ya te la... Ya, mira Ahí está Hermano Ahí está No, perdóname, viejo Lo siento Me voy a ir a dormir, güey Porque este vato, güey Este vato me va a hacer algo Sí, la verdad es que sí Me va a hacer algo ¿Quién es este vato, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso, güey? No sé quién era, la verdad Qué pedo, güey Bueno, me voy a dormir, güey Solo me voy a quedar ¿Cómo que no tienes sueño? ¿De qué hablas? Tal vez debería echar un vistazo A la pintura ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Esta pintura de aquí? ¿Interactuar? Oh, no ¿Qué he hecho? Le vomitó, güey Debo hacer algo Viejo Ponte a limpiarlo Ponte a limpiarlo ¿Qué debería hacer? Es hora de tomar una decisión ¿Huir? ¿O esconder la pintura? ¿Esconder la pintura? Oh, eso fue cerrado ¿Qué pasó? ¿Qué acabó de pasar? Oh, eso estuvo cerca Pero me vio el chuerk ¿Quién podría ser? Ah, güey ¿Tú quién crees que va a ser, vato? Venía de hecho madre el chuerk, güey Oh, hola ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? Ok, este... Escuché un sonido proveniente de las escaleras Eh, yo no he escuchado nada, viga No sé de qué hablas ¿Estás seguro? Sí, estoy completamente seguro Claro que sí, viga Todo está muy bien Ok, buenas noches Para usted también Vato, pero no entiendo O sea Él me vio Él me vio O a lo mejor era el tiempo En el que él me tenía que atrapar Y en el que tenía que esconder la pintura Oye, pues fue a tiempo Porque me iba a comer tremendo jumpscare Casi me mata Me iba a hacer algo ese vato, güey Me iba a hacer algo ese vato O sea, me iba... Me iba... Míralo Ok ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le dijiste, chismoso de cagada? Perdóname, viejo ¿Pero qué le dijiste? Mira, mira Me está viendo con esos ojos, viejo Me está viendo con esos ojos De que yo le hice algo a su pintura Ya sé que oyes mis pensamientos, muchacho Perdóname, viejo ¿Qué hago? No sé qué hacer Mira, no sé... Ah, dejan de chismear ya cuando me acerco Ah ¿Qué están diciendo de mí? Que estoy feo Ah, pues ¿Tú también? Oye, no te quedas atrás, viejo, eh Míralos, güey Y entonces yo le dije ¿Te atreves a retarme así? ¿Te atreves a...? Entonces le dije Besa a este tipo Y la... ¡Cállense! Ah, pero seguramente es lo del... Ay, güey Ok, tengo mucha hambre Debería de... Pues si era comer algo Ok Ah... Ahí, eh Ya, pues ya voy, hombre Ya, ya, ya voy Ah, es aquí Mira, dice Este... Zona de... Zona de comidas Zona de comidas Eh... Lo mismo de siempre Dijo que era muy egoísta ¿Quién sabe qué se está...? ¿Quién sabe...? ¡Oh! 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 Mira, ese es el vato raro que vi Ese es el vato raro que vi Oye, casi me cago del susto en miro Mira No puede ser, viejo El gato con botas ¡Ja, ja, 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 ja! Por ti, baby Sería mamá Oye, sí que se libró del lobo Para poder, este, trabajar en el hotel de Chwerk Con su compa, eh Con su compa el Chwerk Ok, ¿qué debería comer? Ah, yo creo que una pizza Ok, voy a sentarme y voy a comer mi... Pues mi pizza, vaya Mi comida Ok Debo sentarme aquí Con este vato medio raro Ok ¡Hey! ¿Qué haces, compadre? ¡Hola! Ah, ok ¿Qué tipo tan simpático, eh? Bueno ¡Ay, oye! Si tenías hambre, viejo ¿Te la comiste de volada, güey? ¿Qué pedo? ¡Wow! Increíble, viejo Eso no sonó bien Eso no sonó bien Ok Ahora no sé qué debería hacer Ok El jengibre ya no está Y este vato me sigue viendo raro Pues sí Bueno Más de lo mismo Ay, no puedo irme Ah, sí puedo irme Ahora sí Adiós Yo creo que voy a lo mío, viejo Yo creo que voy a pasar muy rápido los días aquí Y me voy Y que Chwerk no se entere, güey De la pintura Porque si no Voy a comenzar a llorar, viejo Mañana Mientras que Chwerk no se entere Todo nice Y Chwerk ya no está Desapareció Ay, ¿dónde estará el Chwerk? ¿Y? Oye, ¿no hay nadie? Ni siquiera está chambeando el gato con botas Ya me asustaron Es oficial Esto no me gusta del todo ¿Y? ¿Le hiciste esto a la foto de mi bisabuelo? Eh, viejo, lo siento Ya tuve suficiente de tus problemas ¿Qué? Ahora debes pagar por esto trabajando una noche para mí Ok 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 Ok, baja las escaleras Y sube las cajas Y luego ponlas en el almacén Ok Fíjate, yo pensé que me iba a aventar tremendo jumpscare Pero no Guau Me está perdonando con trabajo forzado ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno Eso a que me coma un jumpscare Está bien No sé qué hubiera pasado si yo Eh, hubiera elegido irme ¿Huir? Este No lo sé, la verdad No sé qué hubiera pasado Oh Vaya ¿Qué tenemos aquí? Ok Si me hace algo Ya sé dónde encontrar algo para Vámonos Encajárselo en la mera panzota A huevo Vale que no me hagas nada Eh, viejo Yo trabajo honradamente No se preocupe Este vato ¿Qué quieres, güey? Hey ¿Qué estás haciendo, güey? Hola Estoy bien ¿Necesitas alguna ayuda? Gracias Sería genial Si pudieras Traer una caja Upstairs Ok Sería genial Si pudieras ayudarme Con una caja Y si me ayuda Con una caja Qué buena onda Qué buen tipo Oye, gracias Qué agradable sujeto Ah Ok Ok Corre muy bonito, eh Está bien, está bien Eh, listo Buen chico Ahora ve a dormir Ok Cuídate Guasaus Ok, ok No me quieres apartar La vista Para nada Ok, bueno Pues a dormir Ya es la quinta noche Ok Medianoche Ay, no Esto no me gusta Está todo bien rojo Que pex Tengo que bajar Seguro esto es una pesadilla Se ve totalmente Como una pesadilla Oh ¿Qué? No manches Se lo cargó Ok Ah Es que ya sabía Que eso iba a pasar Viejo Sí, es una pesadilla Es una pesadilla Ay, hijo de tu madre Viejo En serio, eh Ay, dame una ¿Qué es esto? La propia zona Del chuerco Pues ni modo, eh Oh ¿Qué pedo? ¿Qué me dio? ¿Me siento fuerte? ¿Qué? ¿Qué? Ah Me encerró Ahora entiendo Me encerró Pero Ok Debería Debería comer otra Toma uno Pero no la bebas Ok Ajá ¿Como para qué? Ok Tengo miedo Que este güey Esté en una esquina Tipo y me está esperando Me siento muy débil otra vez Ah, vaya Parece que ya pasó el efecto Oh Le vamos a darla Le vamos a darla Esta Esta soda Ay, pobrecito Sí, bro Ten ¿Qué pedo? No, 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 no ¡Oh, hijo de tu madre! Ok Este vato le encanta salir de la nada Ah, bueno Ok Ok, a ver Ok, ya sé más o menos qué hacer Tomo una para abrir La reja Para sentirme fuerte Ok Me siento fuerte Perfecto Ahora puedo Eh ¿Qué? Ah, doblar los barrotes Perfecto Ahora me siento fuerte Ok Dice en la parte de atrás Que solo se debe tomar Una en la vida Ok Ah, ya Podría sufrir una sobredosis Ok Entonces Ah, para que se salva Para que se salva Ah, para que ya entiendo Agarro una Y se la doy al vato Para que él pueda Librarse también Para que pueda liberarse Ya entiendo Mientras me persigue el chuerco Eh Y ahora Ok Y ahora aquí Ya pasa el efecto Ten, hermano Ten, ten, ten Ay, pobrecito Ten, hermano Ten Ah, ¿y a quién nos persigue? Ok Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 corre Ay, güey Ay, güey, corre, 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 corre Me va a matar Me va a matar, me va a matar Hijo de su madre Maldito chuerco de cagada, güey Ja Oh Viejo, no puede ser Porque le di la bebida Te puso mamado El chuerco Pelea épica, viejo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Víjole Le lanzó Un lanzacuerte Si no Hey, thank you for playing I hope you enjoyed the game Don't you dare to not subscribe to our website Me suscribo Ok Que me suscriba O me va a ir mal En pocas palabras Debo decir que Fue un juego bastante random Es gratis el juego Por si lo quieren jugar Y debo decir que es el final más épico Que he visto en mi vida Genial Qué gusto Así que bueno Yo me despido Cuídense mucho Nos vemos Yo soy EliLobosMortal Y hay play si más Y hasta el otro video Cuídense mucho Nos vemos Bye, bye Chau 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 Chau